hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para el hombre soltero del signo de cáncer en abril de 2017 hombre soltero del signo de cáncer abril 2017 primero es la tirada de amor y después la tirada de dinero y trabajo entonces empezamos con la tirada de amor hombre soltero del signo de cáncer pronóstico para el amor en abril 2017 hombre soltero del signo de cáncer pronóstico en el amor abril 2017 seguirá lloviendo había una sequía terrible ahora llueve a cada rato pronóstico en el amor abril 2017 hombre soltero del signo de cáncer cuál es el pronóstico en el amor hombre soltero de cáncer abril 2017 a ver canceriano vienen para atrás los de cáncer en abril estas cuatro cartas salieron en la mujer cáncer soltero y ahora salen en el hombre cáncer soltero y esto me parece que también van a no me acuerdo bueno bueno ahí está bueno hombre cáncer soltero pronóstico de amor abril 2017 con respecto al amor por con respecto a lo sentimental la carta del bueno acá habla de la carta del jardín sosteniendo la tirada nos está hablando de la intimidad no es cierto la carta del zorro nos habla de engaños de mentiras hay mentiras que van a afectar tu seguridad dice la carta de la casa tu seguridad tu seguridad emocional hay mentiras engaños falsedades que van a afectar tu seguridad emocional y esto viene de golpe viene de golpe hombre cáncer y es lo mismo que le pasaba a la mujer cáncer soltera aparece como una gran cosecha en abril aparece como una gran cosecha pero en realidad es una pérdida aparece como una gran cosecha con respecto a una unión aparece como una gran joya como que la pegaste como que conseguiste a la mujer de tu vida a la mujer con la cual te vas a casar pero la carta de la lechuza te está diciendo que tengas mucha pero mucha prudencia que tengas mucha pero mucha cautela y principalmente por esta carta que empieza acá por la carta del zorro porque la tirada empieza con el engaño la tirada empieza con la mentira con la traición con la falsedad sé muy cauteloso hombre cáncer soltero con respecto al terreno amoroso en abril de 2017 a vos te va a parecer acá es la tirada íntima que en la intimidad vas a conocer a alguien más allá de lo sexual más allá de lo sexual estoy hablando de intimidad de alma como que te llega algo de golpe que llena tu jardín de flores tu jardín de amor como que lo llena de flores como que tenés una gran pero gran cosecha y debido a esta gran cosecha vos te haces la recontra película de que es una unión hermosa de que es una gran joya dice la carta del anillo pero la carta de la lechuza en el extremo opuesto de la carta del zorro te está diciendo sé prudente sé muy cauteloso con lo que se te viene bien vamos a vamos a ver como las cartas enriquecen esta tirada entonces pronóstico de amor hombre cáncer soltero en abril de 2017 cuál es el pronóstico de amor hombre cáncer soltero en abril de 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada que aporten mayor cantidad de detalles y principalmente que aporte mayor claridad ahí está ufa bueno cayó sola esa vamos a ponerla acá ahí está ahí está entonces pronóstico de amor hombre cáncer soltero abril de 2017 le pido a las cartas que aporten mayor cantidad de claridad y principalmente mayor detalle claridad que enriquezcan esta tirada del hombre cáncer soltero con respecto al amor entonces arriba de la carta del zorro salió la carta invertida y cuál es el engaño una fal en el terreno amoroso hombre cáncer el zorro nos está hablando junto a la carta del diablo invertido el diablo invertido es alivio paz no es cierto y sugestión sugestión o sea cuando uno está sugestionado es cuando uno está fantaseando cuando está aceptando como verdad algo que no es algo que es una fantasía entonces no hay una falsa una falsa creencia una falsa idea de alivio y de paz en el terreno amoroso hombre cáncer soltero todo el alivio toda la paz diciendo por fin encontré esta chica por fin ahora estoy bien que bien estoy contento estoy aliviado no acá la carta del zorro dice que falsedad mentira no es que te quiera pinchar el globo es lo que salió bien arriba de la carta de la casa tenemos el dos de espadas que nos habla de defender de no dejarse manipular ojo no dejarse manipular por esta falsa idea por sugestiones y está arriba de tu hogar por ahí en tu hogar hay cierta actitud de determinados integrantes en tu hogar que te manipulan de alguna manera hombre cáncer soltero en tu vida amorosa y acá el dos de espadas te está diciendo de no dejarse manipular arriba de la carta del caballero está la estrella invertida que nos habla de frustración y de desdicha esto que te viene de golpe este corte porque puede ser si vamos a seguir bueno fijate arriba de la carta ahí que no la vea si no no la vea arriba de la carta de la os y el trigo tenemos el as de oro invertido que habla de obstinarse de ambiciones exageradas en este caso en el terreno amoroso de obstinarse de obstinación y acá está la carta del anillo como que hay cierta obstinación del hombre cáncer soltero no estoy diciendo que todos los hombres cáncer solteros estén obstinados algunos aplicará en el terreno amoroso es como que apareció una persona y hay una ambición exagerada una obstinación de con esta persona llevar la relación a un próximo nivel está dando la carta del anillo a un nivel más formal arriba de la carta del anillo y fíjate si no es como te lo estoy diciendo aparece la carta del 7 de copas invertido que nos habla de fantasías obsesivas y una percepción errónea equivocada de la realidad fíjate la carta del zorro percepción errónea fantasías obsesivas con respecto a qué con respecto a una posible unión de pareja arriba de la carta de la lechuza tenemos la templanza invertida conflicto hostilidad pelea ansiedad y qué es lo que genera estos conflictos pelea ansiedad por un lado la falta de prudencia por un lado la falta de cautela y por el otro una mala comunicación también los chismes arriba de la carta del jardín tenemos y nunca tan apropiada la carta del loco que nos habla de asumir riesgos de lanzarse a la aventura de vivir al borde del precipicio bien vamos a ordenar esta historia hombre cáncer soltero esta es la tirada de amor para abril 2017 entonces en abril 2017 para vos hombre cáncer soltero en el amor se va a presentar una situación en el terreno amoroso la cual te va a dejar una sensación de alivio de paz de autocontrol como que todo está en orden pero bueno la carta del zorro dice que todo es un engaño que todo es una mentira que es una falsedad desde tu hogar hombre cáncer soltero es como que este engaño esta falsedad esta presión un tanto negativa también procede de tu hogar te está diciendo la carta de la casa y vos la carta del 2 de espada dice que vas a tener una actitud un tanto de defenderte el 2 de espada dice con valor con valentía es como que te vas a resistir a ser manipulado bien estos engaños esta situación de posible situación de manipulación es como que de golpe llega una situación esta situación llega de golpe y produce en vos frustración produce en vos mala suerte dice la carta de la estrella invertida y esta frustración esta mala suerte es porque hay un corte hay un corte corte de que porque te habías hecho demasiadas esperanzas tenías demasiadas ambiciones en el terreno amoroso acá está la carta del anillo es como que te habías hecho demasiadas fantasías y te habías hecho una percepción errónea de la realidad dice la carta del 7 de copas invertido y a raíz de estas fantasías a raíz de esta percepción equivocada de la realidad es que se produce un corte con una persona con la cual habría parecido que estaba todo bien y quedaba para más para ir creciendo la relación pero bueno vemos que es todo es un engaño vos que estás soltero de pronto conociste a alguien y habías percibido erróneamente erróneamente se me trabo la lengua erróneamente bueno no me va a salir la realidad y también producto de tus ambiciones exageradas de tu obstinación con respecto a esta persona que conoces toda esta situación te explota en las manos y genera conflicto hostilidad dice la carta de la templanza es por eso que la carta de la lechuza te está diciendo que seas muy cauteloso seas muy precavido que no le desbola a los chismes en especial a los chismes que se puedan suscitar en tu hogar bien y en la carta que sostiene la tirada es la carta del jardín que sostiene la carta de la hoja y el trigo y la carta del caballero o sea que en esto que te viene de golpe esta situación emotiva amorosa sentimental que te viene de golpe en tu intimidad va a haber un corte va a haber un corte y es que en tu terreno íntimo vos hombre cáncer soltero la carta del loco dice que tenés como una actitud de lanzarte a la aventura de lanzarte a la aventura y de tomar riesgo pero por lo visto la carta del siete de copas invertido y la carta del as de oro invertido dice que es un riesgo exagerado es un riesgo exagerado porque tenés fantasías muy grandes y una ambición muy grande en el terreno sentimental entonces como que estás asumiendo riesgos exagerados y eso no te da resultado obviamente no da resultado porque no solamente vos estás tomando riesgos exagerados y por qué son exagerados porque son están basados en mentiras dice acá la carta del zorro en una falsa sensación de alivio y paz en el terreno amoroso bien bien y atención también con esto por en tu vida amorosa por las presiones que podés llegar a tener hombre cáncer soltero presiones en tu hogar y esta es la carta que dice bueno esta está buenísima la carta porque dice que vos no vas hombre cáncer soltero a dejarte manipular por estas presiones vas a reaccionar con valentía o sea esto está buenísimo que reacciones de esta manera pero sé muy prudente sé muy prudente no te hagas la película de algo que no es para no sufrir al pedo para no sufrir de gusto sea astuto bien ahora vamos a la tirada con respecto a dinero y trabajo no sabes que a la mujer a la mujer cáncer soltera le salió no te digo parecido pero bastante a esta onda entonces a ver aquí está tan al derecho hombre cáncer soltero dinero y trabajo ¿cuál es el pronóstico para el hombre cáncer soltero dinero y trabajo abril 2017 no es que a todos los cáncer solteros lo van a engañar en el terreno amoroso lo van a presionar desde el hogar y van a tener ambiciones exageradas con respecto a que conozcan a alguien y enseguida se quieren casar y juntar y que todo salga mal no habrá hombres cáncer soltero los cuales la lectura aplicará y hay hombres que no bien entonces pronóstico dinero y trabajo hombre cáncer soltero abril 2017 pronóstico dinero y trabajo hombre cáncer soltero abril 2017 pronóstico dinero y trabajo hombre cáncer soltero abril 2017 a ver como se viene el tema che pero che que viene abril viene fulero para cáncer bueno hombre cáncer soltero dinero y trabajo abril 2017 primero que hace bomate la primera carta que te está apareciendo acá es la carta de los caminos que te está diciendo junto a la carta de la montaña que en abril se te va a presentar en lo económico en lo laboral en el tema de dinero un gran pero gran obstáculo un obstáculo pero muy grande lo cual te va a obligar dice la carta de los caminos a tomar una decisión no vas a poder zafar hombre cáncer de tomar una decisión con respecto a lo laboral con respecto al terreno económico acá la carta del perro está sosteniendo la carta de la escoba y de los peces que significa que vas a tener una discusión una pelea un intercambio de palabras con una amistad con respecto a la situación económica con respecto a tu vida económica con respecto a tu abundancia esta vida económica es como que hay la carta del barco dice como que hay una expansión de tu vida económica producto producto acá el anillo nos está hablando de una asociación y es muy posible que sea con esta amistad o una firma de un contrato de un vínculo de un vínculo la expansión o sea generar abundancia a través de tu expansión económica a través de una asociación de un vínculo con otra persona y muy posiblemente sea esta esta amistad pero pero la relación con esta amistad se se va a ver alterada de alguna manera por esto por esta expansión económica acá dice que hay una pelea y bueno que vas a tener que tomar una decisión obligado sí o sí para sortear este gran obstáculo que se te presenta en tu vida económica y que tiene que ver obviamente esta amistad y esta actitud de querer expandirte económicamente a través ya sea de algún convenio algún contrato de alguna asociación de algo con la cual te juntas con esta amistad para ganar más dinero para ganar más clientes o lo que sea o para producir más sea lo que sea a lo que te dediques bien vamos a ver ahora como las cartas enriquecen esta tirada uy ahí se me enredó bueno pronóstico dinero y trabajo hombre cáncer soltero abril 2017 pronóstico dinero y trabajo hombre cáncer soltero abril 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada del hombre cáncer soltero abril 2017 en lo concerniente a dinero trabajo ahí vamos ahí está bueno dinero y trabajo hombre cáncer soltero abril 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada que aporten mayor claridad y detalles arriba de la carta de los caminos fíjate vos tenés la carta del colgado dice que esta decisión a la que te vas a ver obligado con respecto a este gran obstáculo que se te presenta la carta del colgado te está diciendo que son esas pruebas obligadas de la vida que lo vas a tener que tomar con soda con abnegación esta situación porque es como que estás atado dice la carta del colgado viste acá el tipo está atado está atado de una pata del pie como el colgado y así te vas a sentir vos como atado como colgado y vas a tener que tomar con abnegación esta situación de que sí o sí tenés que tomar algún tipo de decisión con respecto a este gran obstáculo que se te presenta en lo económico en abril de 2017 arriba de la carta ufa arriba de la carta del de la montaña aparece y mira mira como se engancha el 5 de espadas que nos habla de desolación y de pérdida hay unas este gran obstáculo es una situación así de desolación y de pérdida y de que nos habla más el 5 de espadas presta atención de selección cuidadosa de amigos y de socios acá está la carta del amigo acá te dije que hay un tema de alguna sociedad o algo de algún tema de expansión económica sé cuidadoso hombre cáncer soltero en la selección de amigos y de principalmente ahora la tirada económica de socios arriba de la carta de la escoba y el látigo tenemos y si el rey de copas invertido que nos habla de decisiones apresuradas es como que en abril está la tendencia de meter la pata en el terreno económico asociándose con un amigo y es una decisión apresurada y eso trae conflictos peleas arriba de la carta de los peces tenemos el rey de espadas que nos habla de todo lo contrario a esta carta al rey de copas invertido que nos hablaba que las decisiones apresuradas traen peleas y que te dice el rey de espadas todo lo contrario para que haya abundancia dice la carta de los peces hay que ser diplomático a la hora de hablar a la hora de hablar con amigos principalmente a la hora de hablar con socios hay que ser diplomático hay que tener tacto no hay que actuar a la bartola con decisiones apresuradas hay que tener el don de la elocuencia el don de encontrar soluciones políticas que beneficien a ambos no solamente hace falta tener buena voluntad sino el rey de espadas dice mostrar la buena voluntad mostrar que existe la buena voluntad hay que tener buena voluntad pero hay que mostrarla a la buena voluntad para que la otra parte vea la buena voluntad bien de eso se trata la diplomacia arriba arriba de la carta del barco estamos con la carta del 3 de espada que nos habla en el terreno económico de la eficiencia y del estudio del debate de evaluar las cosas de charlar discutir con respecto a evaluar y a evaluar que la expansión económica obviamente el barco está hablando de expansión en el terreno económico y también el barco nos habla de que va lento de que es una cosa lenta los barcos no es un avión que va ligero no es un barco va lento y el barco también nos habla de libertad de ganar libertad a través de la economía bien y acá sería de una sociedad de la firma de un contrato de algo bien arriba de la carta del anillo está el 5 el 5 de bastos invertido que nos habla de perder una competición de cierta actitud de dejarse dominar por el miedo bien y arriba de la carta del perro que es la carta que sostiene la tirada oh mirá fíjate la carta de la muerte y la carta de la muerte invertida que nos habla de un impedimiento serio de algo grave nos puede hablar de muerte también nos puede hablar de muerte sí y de pérdida bien y está arriba de la carta de la amistad no estoy diciendo que se va a morir tu amigo con el cual tenés socio no puede ser otro tipo de impedimento serio bien vamos a ordenar toda la tirada entonces vos hombre cáncer soltero en abril de 2017 se va a presentar en tu terreno económico laboral de dinero se va a presentar una situación dice la carta de los caminos en la cual vas a tener que tomar sí o sí una decisión vas a estar obligado a tomar una decisión la carta del colgado dice que son estas pruebas obligadas de la vida estás atados de pies y manos estás atados de pies y manos no podés afar de tomar esta decisión con respecto a un gran obstáculo este gran obstáculo te plantea te muestra te refriega por la cara una situación de desolación y de pérdida dice el 5 de espadas el 5 de espadas también está diciendo que este obstáculo tiene que ver con la selección cuidadosa de amigos y de socios se produce un conflicto se produce una pelea dice la carta de la escoba y el látigo y en parte es por tomar decisiones en formas apresuradas ¿con respecto a qué? con respecto a la abundancia económica ¿qué te sugiere el rey de espadas? todo lo contrario que no tomes decisiones apresuradas que actúes con certeza que actúes con tacto que actúes con diplomacia con actitud de líder bien esta abundancia es como que querés una expansión económica querés a su vez ganar libertad y va medio lento ¿no es cierto? y ¿qué es lo que va lento? es la eficiencia acá estaba hablando de la eficiencia es como que esta expansión ¿no es cierto? querés ganar eficiencia dice el 3 de espada y hay cierto debate ciertas evaluaciones con respecto a cómo lograr esta expansión económica y esta mayor esta búsqueda de mayor libertad económica a través posiblemente dice la carta del anillo de una de una asociación de un vínculo de una unión con otra persona que bien puede ser esta amistad pero que en este vínculo que en esta asociación hay una situación como que de dejarse dominar por el miedo o también hay una acá el 5 de bastos también habla de pérdida de competición es como que esta asociación no dio los frutos que tenía que dar como que si esta asociación con esta amistad en el área económica si tuvo que competir con otras con otras personas es como que perdió y acá sosteniendo la carta sosteniendo la tirada está la carta del perro que habla de esto de esta amistad con la cual se desarrolla tu vínculo económico y la carta de la muerte invertida arriba de la carta del perro nos está hablando de un impedimento serio de una pérdida de algo grave de algo que es el fin y es el fin para siempre y tiene que ver con esta amistad bien la carta económica la carta económica la tirada de economía la tirada sentimental no salió muy buena para cáncer pero yo me quedo con esto con esto que te dice el rey de espadas con esto con esto vas a amortiguar gran parte si es que se da lo que sale en la tirada hombre cáncer soltero a esta carta es la que le tenés que dar bola para tomar las mejores decisiones que dice el rey de espadas que seas que actúes con tacto que actúes con diplomacia y esto también esto es fundamental el 5 de espadas elección cuidadosa de amigos y socios y más en el terreno económico elección cuidadosa de amigos y socios y actuar con diplomacia actuar con certeza y contacto así vas a disminuir cualquier situación económica que se venga en forma negativa en abril de 2017 bien por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook muysimpletarot suerte nos estamos viendo